Y así es como comenzamos con la siguiente lucha de esta noche, querido Tony, donde vemos ya el ingreso del mismo Black Aries y también el ingreso de Black Dragon. Vamos a ver qué va a pasar inmediatamente, pues el ingreso de esas estrellas que no son pertenecientes de la ciudad de Tepatitlán, que vienen de otro lado, ¿no? Gracias amigos y seguidores de CL Conce por continuar en esta transmisión desde Tepatitlán esta noche, esta segunda lucha que es por aquí protagonizada por estos luchadores desde Zaguayo, los Black haciendo presencia. Haciendo frente a este compromiso, Promociones García los trae haciendo presentación, bastante calidad, muestran estos muchachos. Impresionante el cartel que está mostrando el mismo Promociones García. Ya vimos con la primera lucha, de por sí estuvo excelente la lucha, pero viene lo que va a haber en esta lucha por el campeonato medio, donde vamos a ver altar Aries y también a Black Dragon. Esperemos también a los instantes para ver a los siguientes del oponente para enfrentar, pues en esta noche, por un campeonato que hoy tienen aquí. Vamos a escuchar. Y así es como llega Hyoga para hacer participe de esta lucha por el campeonato medio, querido Tony. Así es como Rivando, el hombre que prometió ser diferente y hoy en día se ha convertido, pues en un rudo. Hyoga haciendo presentación esta noche, bastante coreado por los aficionados y una presentación con luminaria y también pirotecnia. La gente parecía que estaba esperando a este Hyoga, Joss. Creo que sí, parece que tiene aficionados que lo están apoyando. Así es como lo traen a Hyoga en esta noche, en esta tarde, desde el auditorio Miguel Hidalgo. Así es como llega el Hyoga presentándose por una oportunidad por este campeonato. A través de lucha el Hidalgo se crece de acompañarnos en este gran evento que Promociones García hace parte de esta noche. Así es, totalmente de acuerdo con estos gladiadores haciendo ya aquí la presentación para el beneplácito del público aquí en Tepatitlán, Calixto. Promociones García nos trae muy buenas contiendas y esta noche es la primera lucha de campeonato que se viene. Esta lucha por el campeonato medio y falta un gladiador para continuar en esta contienda. Nada más y nada menos que, según Rey Vikingo desde Nueva York, el último gladiador que está por aquí programado, presentándose nada más y nada menos que un luchador internacional, Joss. Creo que sí, vamos a escuchar a la que está llegando desde Nueva York. No le entendí nada. No le entendí que le agarra las patas. El hombre araña haciendo presentación oficial esta noche, trayendo recuerdos de la infancia de los papás que son los festejados. Y Rey Vikingo ya lo invita a que se incorpore, no sin antes saludar por aquí a su público, dando una vuelta como si fuera campeón de esta noche. Oye, el hombre araña llegó caminando por los suelos. Así me hizo una exnovia cuando me estaba seduciendo, querido Tony. Pero así es como llega el hombre araña, saludando a toda la raza. El hombre parece chabelo. El hombre saluda a toda la familia. Mientras tanto, el hombre araña, así es como llega, pues en esta noche, arribando. Y llega una vez más como mi exnovia me hacía cuando hacíamos el cuatro letras. ¡Qué barbaridades están diciendo, compañeros! El hombre araña haciendo presentación esta noche. Vamos a escuchar presentación oficial. ¡Vamos a escuchar presentación oficial! ¡Vamos a escuchar presentación! ¡Vamos a escuchar presentación oficial! ¡Vamos a escuchar presentación oficial! pero todavía la presentación por ese campeonato medio que va a comenzar en esta lucha un fatal de cuatro esquinas más conocido fatal 4 wire mientras tanto vamos a ver que black dragon y también dar arias va a enfrentar al mío yoga en contra de hombre araña una lucha todos contra toda la oportunidad se la tendría que ganar entre los cuatros y así es como comienza inmediatamente estrellándole ese campeonato que al parecer es el favorito de esta noche siendo impactado por este black que le impacta tremenda patada en zonas blandas tremenda patisa se está llevando ya me lo bajan del ring a este gladiador y viene este black a castigar al hombre araña duro contra este esquinero el hombre araña tomándose un respiro ya en las sillas y me lo bajan de tremendo pata de ojos estamos completamente en vivo recordar es que estamos viviendo esta lucha mientras tanto por la tremenda golpiza debajo del cuadrátero vemos como la persecución que se está viendo lo sigue estrellando lo sigue llevando amargando a botolados mientras tanto lo voy a tratar de de agarrar hasta arriba lo están tratando de llevar y mientras tanto vamos a ver qué pasar cuando vemos como ya están subiendo la lucha de nivel literalmente ellos la están subiendo al segundo nivel muy cerca del palco de se le conoce este black castigando por todo al hombre araña lo está bajando lo está apañando le está dando su merecido y allá continúa el hombre araña ya con bolso y todo queriendo pasar desapercibido ellos que tremenda paliza se está llevando también yoga vemos como ya está siendo propinado en contra de la ceja del cuadrilátero se están dando pero con todo hasta para llevar el topper y el saludo no lo dejan aquí es el lejos de tremendo impacto me están bajando al hombre araña con pero están bajando tremenda patada en zonas blandas vaya y patisa me le está parando con mientras tanto la mañana ya está sacando la patita adelante pero vamos que va a pasar que yo creo que este es un tremendo revuelo un conflicto se fueron contra ti me preocupó por un momento que te iba a pasar en esta lucha vemos exactamente que no puedo hablar porque el hombre araña está haciendo robándose los bolsos a rimones y toda la cosa creo que este hombre araña me salió medio cómico lo sacaron de distrito comedia a este hombre araña no está dando un paseo un tour por todo el auditorio para que lo conozca de parte de esta gente de saguayo demostrando que traen rudeza que traen con que y ya vemos como yoga también está siendo maltratado tremenda patisa se está llevando debajo del cuadrilátero sin oportunidad para reaccionar este bandojo se están dando con toño pepita y flor mientras tanto quería también por un momento recibimos un susto un susto de esos luchadores que pues estaban tratando de llevar a cabo pues esta lucha pero vamos a ver qué va a suceder continuamente acaban de dar un recorrido como si fuera nada más y menos pues el famoso jesús pero vamos a ver qué va a pasar ahora sí pues con estas luchas que están tratando de llevarse pues a otro nivel una lucha de campeonato medio que vamos viendo la seriedad por parte de uno que haga que pues ha tratado de ponerse de pie pero parece que le están a chis chis de perro estos gladiadores que se están dando con todo me traían a este spider man como virgen en fiesta patronal paseándolo por todos lados le vemos como ya ya se quieren para su casa quiere dar la queja a su mami de que le hicieron le dijeron y le pegaron y el hombre dañando sacando su araña no sé que no quiero saber dónde tiene la araña atravesada creo que la va a tener ahí entre las vértices la araña pero vamos a ver qué va a hacer que el hombre daña está regresando el hombre men vamos a ver qué va a pasar la paliza que le están dando yoga esta es una lucha todos contra todos y mientras tanto nos queda lo poco de que queda yoga esto se tiene que convertir en un solo campeón no un campeón de doble corona o un campeón entre repartir entre los dos así es pero temporalmente esto es black haciendo una sociedad interesante se ven bien acoplados y ya está por ahí la discordia la pregunta la duda la zozobra la incertidumbre donde se encuentra el hombre araña está agarrando su araña el hombre ahora ya fue agarró la araña pero vamos a ver ahora así que hasta el refri está buscando parece que el mismo refri sabe un poquito de arañas pero vamos a ver cómo al nuevo black aries dar aries y black dragon están tratando de poner de las suyas en esta lucha completamente el hombre araña echa la patada voladora por allá está tratando de llevarlo por allá arriba el cuadradero el hombre acaba de llevar ahora sí pues la lucha se está llevando abajo del cuadradero que grave nuestro que grave debajo del cuadradero este black totalmente desorientado confundido con el público que está pasando rey vikingo incorporándose nada le parece a la gente y este black ya os mayeran o quienes ya nos estamos confundiendo lo están atacando recibe tremenda patada en el abdomen lo está llevando lo baja tope de espaldas el conteo de 1 2 3 3 3 3 3 3 este incógnito acaba de ser despachado y lo despacharon bien al parecer vemos pues que ha perdido el hombre araña le dio una buena telaraña y también contigo 1 2 3 ahora solamente pues el hombre araña y yoga que ha pasado en esta contienda no comprendo la situación pues de esta contienda me encuentro un poquito muy confundido confundido pues de lo que está pasando ambos oponentes repartieron pues toda esta lucha y parece que pues han recibido el contra 3 me quedo inédito me quedo con boca abiertas pues la lucha de campeonato medio que no sé qué pasará y el hombre araña haciendo un poquito de querido del público este hombre araña robándose el corazón de los asistentes esta noche al auditorio y ya vemos como la gente aprovecha para tomarse la foto y estos black fueron rendidos sin darse cuenta este hombre araña creó la estrategia y los bajó a los dos y rey vikingo ya está pagando todas las que hizo por el hombre araña se anda escondiendo detrás de del chivillo por atrás pero parece que dar a arias y black dragon encontró el finje han encontrado el finje parece que le quieren del aficionado que trae la máscara del finje que culpa tiene visionado que trajo la máscara del finje el escribe el finje está en otro lado tony están hay w está en el consejo está en la arena méxico el finje es imposible que se exige lo confunde totalmente sus tazos está llevando este aficionado después de que lo quieren atacar y vemos como ya también le están dando la queja al centro del cuadrilátero el hombre araña y este contrincante peleando por el campeonato ya le está reclamando nos quieren bajar al rey vikingo sin que esté participando y ya le dan tremendo puño sobre el pecho y mientras tanto todo lleva por el resto todas las cuerdas bien lo que haga lo lleva con ese giro con deslocadoras haciendo cuello mientras tanto vamos a ver cómo va a tratar de comida con esta lucha lo va a tratar de resorte entre las cuerdas mientras tanto vemos cómo buscar el raquetazo directamente en la presión el antebrazo izquierdo vemos que solamente ha quedado dos esto se va a llevar a cabo un mano a mano en esta lucha de campeonato medio desde ahorita de miguel y talgo en temprantera jalisco recordarles que estamos en toda la república mexicana así como hemos estado en diferentes lugares y hoy estamos aquí en promociones garcía pero emociones garcía que nos trae esta primera lucha de campeonatos cuando ya el hombre araña quiere hidratarse y está sorprendiendo a este yoga con tremendo escupitajo sobre el rostro yoga se ven problemas y el hombre araña entrando pero con todo por ahí mostrando lo que trae y yoga también dando cátedra dejando ver muy mal a este hombre araña host y mientras tanto el hombre araña hasta le dolió las arañas que traía por ahí pero vamos a ver cómo el ojo haga acaba de lanzar por allá algo refre lo va a llevar de costa a costa de esquina a esquina a menos inmediatamente el hombre araña haciendo un poquito de habilidades levantamiento muscular vemos como le quiere besar lo quiere hacer ni que fue a mary james quiere dar el castigo al vikingo y el vikingo sufre las incremencias que acaba de dictar este mismo yoga y yoga solicitando el grito de si se puede y ya me está bajando al referí con tremendo patadón en reversa y sacando fuerzas ya bastante desgastados y es que esta lucha ha exigido bastante host una lucha muy emocionante parece que el público muy emocionante de lo que estamos viendo vamos a ver qué va a pasar mientras tanto el nuevo yoga lo trata de llevar inmediatamente al espacio hermano que de lanzar con ese enganche pobrecito no le agarró la araña donde tenía escondida la araña pero vamos a ver ahora sí como el nuevo yoga se va a tratar de levantar para castigar al hombre men al hombre araña está llevando por ahí está haciendo equipo escaleras hacia el cielo los plancha dos por uno se cuenta el solo cuentos a la mente dos solamente dos parece que aquí cada quien está haciendo lo que se le está pegando la gana cost yoga a punto de ganar dos por uno el público muy emocionado no lo puedo creer lo que estamos viendo mientras tanto el hombre araña por allá una fila media que conecta el refri vemos ahora sí como trata de llevar por allá le pones zancadilla ahora el hombre araña se convirtió en el sis guana le echa tus de la araña parece que el hombre viene marcando territorio nuevo telefónico de tijuana aplicando perfectamente ese castigo que hiciera famoso rey misterio lo recordaremos cuando vemos como ya sobre las cuerdas impacta con tremendo impacto el corte de uno al costeos de dos el top toca cuerdas yoga oportunamente y ya haciendo equipo me lo están bajando a punta de patines con el mientras tanto el control 2 solamente fueron dos segundos la amenaza total el mismo refuerzo y parece que pues está medio visco parece que pues no pone bien la intención en esta lucha las reclamaciones lo lanzan el esquinero vamos como trata de derribar su volante le abre el compás inmediatamente va a tratar de culminar con esa hermosa campana la campana que va a culminar tiene avisa de que se va a acabar esta lucha del campanazo que le está dando la campana esto la campana que va a acabar no se rinde no se rinde que acaba de pasar le acaba de echar una mano para que no se rinda después de esa hermosa campana que estaba ejecutando que hogar y hallaba el rey vikingo echándole un poco la mano se le sale contraproducente el contexto de 1 el contexto de 2 el contexto de 3 3 3 3 3 3 spiderman acaba de perder y rey vikingo acaba de ganar totalmente descontrol y no entiendo muy bien las cosas los éxitos explicaciones pero vamos a ver ahora sí qué va a pasar ganó no ganó rey vikingo pero vamos a ver cómo trata llevar hacia lona vemos ahora sí como está poniendo ahora si una figura 4 mientras tanto alguien llegó quien ha llegado parece que es el patrón llegó el patrón es el dueño de promociones garcía es el que pone la autoridad el hombre es el que dice quien gana o no gana ya está llegando una verdadera autoridad esta noche al auditorio alzando la mano de yoga quien va a tener ese campeonato en su cintura tremendo todo eso que me bajan al spider-man amigos de select 11 continúen con nosotros en la transmisión vamos para las entrevistas a compañeros su amigo tony pérez hijos daniel hola qué tal amigos les hablas amiga reina oscura y el motivo de este vídeo es súper sencillo es para invitar a toda mi raza de guadalajara a que si tienen la oportunidad de venir al asadero afuera de la arena gdl no dejen pasar esa oportunidad ya saben está riquísimo acá prueba de que cenamos en el mejor lugar me agarraron me encontré al asadero a disfrutar de esta gran hamburguesa como su amigo tonina jackson pídanla la súper tonina más de 700 gramos de carne y de puro sabor en el asadero a un lado de la arena gdl disfrútala a que también os habla rayman el hijo del rayo de jalisco solo para invitarlos a este buen restaurante que se llama el asadero cabrones aquí hay de todo delirios torina jackson hay de todo y lo principal es la rayman hamburguesa rayman cabrón la número uno que hay y la más llenona de este mundo no se les olvide el asadero afuera de la gdl qué transa banda les habla su amigo el referé que siempre hay que hablar su amigo el hipócrita y qué más para invitarlos que se vengan al asadero a un lado de la arena gdl viene nomás hamburguesas taquitos y no dejen de pedir el hipócrita doble salchicha a nombre era así no más es mentira porque yo no soy así pero sabe que déjense venir el asadero lo mejor que pueda ver después de la lucha déjense cenar su amigo el hipócrita es lo mejor del mundo mundial y sabe que se acabó y qué tal a todos mi gente este vídeo es para invitarlos a que conozcan a mis amigos de la sala el asadero y segundo recuerda los años de trayectoria y cuando quieras y 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 Hola que tal amigos, les habla su amiga Reina Obscura Y el motivo de este video es super sencillo Es para invitar a toda mi raza de Guadalajara A que si tienen oportunidad de venir al asadero Afuera de la arena GDL No dejen pasar esa oportunidad Ya saben, está riquísimo Acá prueba de que cenamos en el mejor lugar Me agarraron Vénganse al asadero a disfrutar De esta gran hamburguesa Como su amigo Tonina Jackson Pídanla la super tonina Más de 700 gramos de carne Y de puro sabor En el asadero a un lado de la arena GDL, disfrútala Habla el Caníbal Junior Directamente de la cafetería más famosa De México, como dice el dicho Para invitarlos, ¿a dónde hermanito? Aquí, vénganse al asadero hermano Sebastián Allende, número 71 Afuera de la arena GDL Ahí está, para que vengan y disfruten De unos ricos tacos Unas ricas hamburguesas Los invita el actor Caníbal Junior Directamente de como dice el dicho ¡Hulala! ¿En qué tal necesita la bandita? Les hablas a mi amigo Golden Silver Solo para invitarlos a que coman Al mejor restaurante El asadero A un costado del arena GDL Y pídanse, esta gringa La pueden pedir como Golden Silver Esta hermosa gringa Que está haciendo el asadero No te lo puedes perder Un deluoso gourmet Solo para ti Porque los luchadores Comen ahí Amigos, se le conoce esta noche Tepetitlán, Jalisco Con Promociones García Me encuentro con Yoga Yoga Esta noche A festejar en grande Porque te estás llevando El título del campeonato De peso medio De Promociones García ¿Cómo te sientes Después de esta gran victoria? Mira, estoy muy feliz Tengo tres años Pidiendo la oportunidad Esto va por allá arriba Para el fundador De Promociones García ¿No? Que sin él No fuéramos Promociones García Un duelo muy difícil ¿No? La verdad Estaban todos en contra tuya Pero La esperanza nunca muere Y así Puedes conseguir el título ¿No? Así es, así es Todos en contra No sé si es porque Estaba de casa Pero mira ¿Qué más? Se quedó en casa Y vikingo Recuerda mijo Esto no se va a quedar así Pero Voy por ti Voy por tu máscara Por tu carrera Por lo que sea Cabrón A veces mucho sus palabras Ya está amigo Se le conoce Ya lo dijo Yoga Para las cámaras De Seleconce Venga